Chik, chik Antes de marcharte escúchame No queda nada para detener Solo palabras que ojalá detener Yo soy un jardín y tú eres mi sol Desde vas aquí solo estaré Siempre oscuro y sombrío cómo proceder Cómo le hago cuando llegue el infierno Y él necesita más de tu calor Sería tortura, sería un tormentor Si no siento el peor dolor Mejor morir quemado en el infierno Que vivir mi vida sin tu amor Si te vas muy lejos Y lloraré Eh, eh, una y otra vez Eh, eh, como le explico al corazón que hoy te vas Como anunciarle que no regresarás Y lloraré Y lloraré Eh, eh, una y otra vez Eh, eh, como pudiste en su amor olvidar Siento tristeza que hoy es el final Ay, ay, eh, en su amor Gente deСТU Presentation Cortavena Dices que ya no te quiero y preguntas por qué Si siempre te he brindado mi querer Si he fallado antes me arrodillo a tus pies Y con todas mis fuerzas te pido perdón Te suplico que no te alejes No te vayas que puedo la vida perder Como le hago cuando llegue invierno Y necesite más de tu calor Sería tortura, sería un tormento Cien por ciento el peor dolor Mejor morir quemado en el invierno Que vivir mi vida sin tu amor Si te vas muy lejos Y lloraré Eh, eh, una y otra vez Eh, eh, como le explico al corazón que hoy te vas Como anunciarle que no regresarás Y lloraré Y lloraré Eh, eh, una y otra vez Eh, eh, como pudiste no su amor olvidar Siento tristeza que hoy es el final Ocho de la voz Miren, que será el final Y loraré No, 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 no